Entonces lo adora. Ayer accidentalmente escuchó que Wenyu fue asesinado en la casa del romance. Y estaba realmente preocupada. Estoy tan contenta de que sigas vivo. ¿Suenas tan ansiosa? Creo que realmente lo adora Yue. En lugar de a usted, ¿no? En lugar de a usted. ¿Estás bien? 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 Wenyu... Si... Si odias esto, ve a buscar a esos que te mataron. ¡Te quemaré todo lo que quieras! ¡Quemaré... ¡Quemaré algo de dinero! ¡Quemaré algo de dinero! ¡O cualquier cosa, todo lo que quieras! ¡Y estas mujeres bonitas! ¡Elige una! ¡Quemaré por usted! ¡Estas mujeres son aburridas! ¡Sólo te quiero a ti! ¿Quién te mató te debe? ¿Por qué me querías? Dijiste que no querías perderme, ¿no? ¿Por qué tienes miedo hoy? Tienes sombra. No es un fantasma. Se siente cálido. Su corazón late. Su corazón late. Y respira. ¡No estás muerto! ¡Genial! ¿Sorprendido? ¿Entonces quién me dejó allí? Estoy tan contenta de que sigas vivo. No sabía que realmente temía que estuviera muerto. Estoy bien. Pero, ¿cuándo dejarás de abrazarme? Está bien también. Esto es genial. ¿Sólo te preocupa el colgante? No exactamente. Cuando te veo a salvo y sano, me siento muy feliz. Según el Príncipe del Norte, moriste después del tratamiento fallido. Estuve preocupada por mucho tiempo. Me apuñalaron y estaba muriendo. Pero su Alteza pagó mucho dinero por un médico famoso quien me salvó. ¿Puede ser tan útil? Dijiste que el Príncipe del Norte es justo y apuesto. A todos les gusta. Y siempre quieres verlo, ¿no? Pero ahora, ¿sospechas de su amabilidad? Usé ese truco solo para obtener información sobre ti. El Príncipe del Norte es lujurioso. ¿Cómo podrías ser un buen tipo? Lo que ves es lo que parece ser. No lo has conocido realmente. El Príncipe del Norte. No solo es lujurioso, sino también traidor. ¿Traidor? Registra las pruebas de sus pecados. ¿De dónde sacaste este libro de cuentas? ¿Alguien más lo vio? El señor Shang, quien trabaja para el Príncipe del Norte, intercambió este libro antes... ...y yo lo robé. ¡Ah! Este es mi amuleto. ¿Cómo puede ser tu amuleto? Si el Príncipe del Norte quiere hacerme daño después de casarse... ...mostraré este libro de cuentas... ...y me permitirá irme a salvo. Parece factible, Yue. Pero este libro podría hacer que te maten. Me temo que esta mansión ya no es segura. ¿Por qué ya no es segura? Supongo que alguien te está vigilando. ¿Crees que puedes mantener este tan fácilmente? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Tienes alguna idea? Ve a la mansión del Príncipe del Norte. ¿Allí? Cuando estés allí, el Príncipe del Norte te protegerá. Mantienes este libro de cuentas después de todo. Además, si tienes problemas... ...podemos luchar juntos. Tiene sentido. Su Alteza... ...insistió en salir en medio de la noche. Su herida no es profunda. Pero aún necesita recuperarse. Incluso perdisteis el libro de cuenta. ¿Con ustedes aquí, cómo puedo recuperarme? Lo siento, Su Alteza. No esperábamos que ella robara el libro que deliberadamente le dimos a Shang. Su Alteza, ¿afectará nuestro plan? Si el plan falla, podemos pensar en otro. Entonces, ¿le pidió que se mudara antes de tiempo solo para protegerla? No puedo dejar de preocuparme hasta que ella y su hermano vivan cerca de mí. Parece que tenemos que ir a la mansión del Príncipe del Norte. No conocemos a ese príncipe. ¿Qué pasa si te ofende su gracia? Si se atreve a ofender a mi hermana, lo mataré de inmediato. Con esto, no creo que se atreva a ofenderme. Si el Príncipe del Norte se revela, su consorte también será responsable. ¿Su gracia realmente se casará con él? Si no me caso, Bei Shu romperá nuestra alianza y destruirá nuestro estado. Para entonces, ninguno de nuestro pueblo podrá vivir una buena vida. Y lo que es peor, mi hermana mayor será atrapada. Entonces serás el pecador de Don Yu, ¿no? Así como tú, Su Alteza. No te preocupes. Con esto, no se atreverán a hacernos daño. Si se atreve a ofender a mi hermana, entregaremos el libro de cuentas y lo denunciaremos al emperador. Así es. Entonces... Tendremos que ir allí. ¡Vamos! ¡Qué mansión tan grande! Este príncipe es rico en realidad. El patio está limpio. Si fuera un mejor hombre, permitiría que mi hermana se case con él. Su Alteza, anoche dijo algo diferente. ¿Lo hice? Siempre eres hablador. Hermana, ¡qué grande el cuarto! ¡Ja! Hermana, ¡qué grande el cuarto! ¡Mm! Su gracia, ¿qué pasa? Se ve hermosa, ¿no? Solo estoy un poco nostálgica Su gracia, si quieres irte, siempre estaré contigo Yue, escuché que el príncipe del norte vive en el patio occidental Y te da todo el patio oriental Entonces, no quiere que lo veas, ¿verdad? ¿No quiere verme? Yo tampoco quiero verlo Tomemos lo que venga Ya que nos han dado un lugar tan bueno, disfrutémoslo En este caso, dejaré el asunto de la minería a ustedes dos No te preocupes, Su Alteza Su Alteza ¿Cómo? ¿Está todo listo para mi consorte? No te preocupes, Su Alteza La princesa Yue Ling se ha instalado en el patio oriental Están muy satisfechos Tu esfuerzo por ella no ha sido en vano Bien Dale dos cocineros que puedan hacer platos de Dong Yu ¿Le encantan? Sí ¿Algo más? ¿Algo más? Solo pienso que Su Alteza se preocupa mucho por la princesa Yue Ling Gracias a ti que perdiste mi libro de cuentas de minería ilegal Su Alteza Su Alteza La princesa Yue Ling piensa muy bien de Wen Yu Entonces quieres engañarla con la identidad de Wen Yu, ¿verdad? No, no engañarla Solo Obtendrás el libro de ella Mi Donchela Yue Recibió mucha ayuda de Wen Yu en su camino aquí Entonces lo adora Ayer accidentalmente escuchó que Wen Yu fue asesinado en la casa del romance Y estaba realmente preocupada Estoy tan contenta de que sigas vivo Suenas tan ansiosa Creo que realmente lo adora Yue En lugar de a usted, ¿no? En lugar de a usted, ¿no? Su gracia El mayordomo Wen está aquí Mayordomo Wen viene ¿Por qué vino tan temprano? Saludos, Su Alteza Su Alteza me ordenó que te cuidara bien Y te ofreciera todas las mejores cosas Así que elegí a cuatro de ellos para servirte Vengan y conozcan a Su Alteza Saludos, Su Alteza Soy Rubin Soy buena en maquillaje y peinados Saludos, Su Alteza Soy Rushuan Soy buena en la limpieza Saludos, Su Alteza Soy Dali Soy buena en hacer platos de Beishuo y Dong Yu Saludos, Su Alteza Soy Daki Soy bueno en hacer pasteles de Beishuo y Dong Yu ¿Qué pretende el príncipe? Su Alteza Su Alteza dijo que podría pedir lo que quisiera A partir de hoy, los cuatro trabajarán para usted Es muy amable de su parte Su Alteza también dijo que puede quedarse con la mitad de sus contratos Úselos sin preocupaciones Es bastante considerado de su parte Gracias, Mayordomo Wen Su Alteza Ya que están aquí Me rechiro En ese caso Con Rubin Rushuan Dali Y Daki Uniéndose a nosotros Hemos crecido Por cierto ¿Qué tal si tenemos una cena de bienvenida al estilo Dong Yu esta noche? ¡Qué bien! ¿De verdad? No sean tímidos Ahora somos una familia No hay demasiadas reglas en nuestro estado Ustedes dos parecen muy fuertes Traigan eso aquí rápidamente Está bien ¿Y ese otro? Rubin y Rushuan ¡Apúrense! Vamos La comida está lista Olerá genial con un poco de especias Este también listo Daki quiero algo súper picante Espera, lo tendrás Daki, dame un poco Todos tendrán Daki, dame uno Venga, solo uno El primero es para su Alteza Todos tendrán Despacio Intenchido Muy bien Espera un momento Dámelo a mí Aquí Vamos Aquí, aquí Hermana, pruébalo Parece delicioso Lo llevaré allí Un desastre Un desastre Un desastre ¿Su gracia está asando carne? ¿Estoy escuchando bien? Sí, Su Alteza Nunca lo habíamos visto antes Su Alteza Vaya a echar un vistazo Todos vamos Vamos a beber juntos Venga, venga Vamos Muy bien Vaya 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 ¡Vaya Vaya 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 Su Alteza Su Alteza ¡Qué tontería! Este es Wenyu, mi buen amigo Ahí estás, por fin ¡Vamos a beber! Singi Wenyu es mi buen amigo Llénale la copa, aquí ¡Salud! Llénale la copa ¡Buen amigo! Nos ayudaremos mutuamente y nunca nos dejaremos ¡Salud! ¿Estás borracho? ¿Sí? No lo sé ¿Estoy borracha? No, no lo estás Su gracia no se emborrachará ¿Ves? Te lo dije Nunca me embojacho ¿Por qué veo tres copias de ti? Uno Dos Tres ¿Qué le está pasando a Su Alteza? Vamos, bebamos ¡Vamos! ¡Oh, me llamo! ¡Mamá! 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 ¡ statura ¡De la hada! ¡Vamos, mamá! ¡Mamá! ¡No! Cuando eres tan amable �不断人情四缠绵 就让爱恋心找不悬 欲言呼吢尘 听见 看万千行火 明灭 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se supone que debes acompañar a la consorte en el palacio? ¿Qué haces aquí? Sabiendo que vas a casarte con alguien, estoy aquí para saludarla. ¿Y...? ¿No vivirás aquí de nuevo, verdad? ¡Claro que sí! Estoy aquí bajo las órdenes de la gran consorte. No puedes echarme. He oído que su gracia y sus sirvientes se emborracharon anoche. El escándalo incluso llegó al palacio. ¿Estoy aquí para darle un regalo? ¿Un regalo? ¿Dónde está Shingi? Su Alteza ha ido a la Casa del Romance para buscar al asesino, creo. Su Alteza. Este es el patio occidental. Es donde vive Su Alteza. No puede entrar sin permiso. ¿Por qué? Nuestra princesa será la consorte de tu príncipe. ¿Por qué no puede pasear? No deben entrar. ¿Quién eres tú? Su gracia es la consorte del Príncipe del Norte. Solo por esto, debo detenerte. Su Alteza, esta es la señora Dong del Palacio. Fue asignada por la gran consorte para enseñarle etiqueta de Beishuo. ¿Qué? ¿Enseñarme etiqueta? ¿Qué etiqueta? Nos vemos. Caballero, por favor, entre. ¿A quién quieres? Haz que la señorita Sunian salga y me vea. Lo siento. Sunian tiene el día libre. ¿Qué tal otras chicas? Aún así, si insistes en verla, puedes verla. ¿Qué tal otras chicas? ¿Qué tal otras chicas? Sunian. Debes darle a este invitado un buen rato hoy. ¿Entendido? Sí. ¿Todavía te ríes? No es cuando me tiraste del caballo, ¿eh? Eres tan buena actuando No sé de qué estás hablando Lo sabrás pronto Caballero, ¿qué le gustaría hoy, una canción o un baile? Competencia marcial, asesino, estamos solos aquí Deja de actuar, vamos Es tan gracioso de tu parte Pero solo puedo bailar en lugar de hacer artes marciales ¿Qué? Caballero, ¿qué piensa de este baile? No, no está tan bien ¿De verdad me equivoqué de chica? Parece que ella no es la asesina ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto! Una vez más. ¡Alto! ¡Alto! Párate correctamente. Debes comportarte elegantemente. Pon las manos delante de ti. Relaja los hombros y mantén la espalda recta. Cabeza en alto. Esta es la forma en que he estado de pie durante una docena de años. No creo que haya nada malo en ello. Porque ustedes, la gente de Don Yu, son groseros. No tienen modales. ¿La cortesía puede ser comida o ropa? Creo que dejaré de aprender esto. Tú... Estás siendo ridícula. Solía enseñar solo a las consortes imperiales. Nadie se atrevió a rechazar mi instrucción. ¡Su Alteza, párate derecha! Porque no me conocías antes. No soy una chica obediente de Bei Shuo. ¡Eso es tú! Así que esta es la famosa princesa mayor de Don Yu. He oído que mi prima es la dama más virtuosa de Don Yu. Pero... ¿Ni siquiera puedes caminar correctamente? ¿Quién eres? La princesa Luo Yi es la hermana del Señor del Sur. Y la prima del Príncipe del Norte. A quien más favorece. ¿Acaso su gracia te habló? ¿Por qué interrumpiste? Sean Kian, Hetro Sej. Ellos no tienen modales. Pero nosotros debemos tener algunos. Princesa Luo Yi, suenas tan sarcástica. Pareces ser bastante descortés también. Yo... Bueno, soy generosa. ¿Qué tal si la señora Dong te da algunas lecciones? Tú, tú eres la descortés y no tienes modales. Deshonraste tanto a mi primo que incluso la familia imperial se enteró. Por muy mal que me comporte, soy tu prima política. No estás en posición de juzgarme. Debería mostrarle a tu querido primo lo sarcástica que eres. Y ver qué opina. ¿Tú? Buen punto, Su Alteza. Bien. ¿Cómo te atreves? Vamos a ver. Veamos si me atrevo. Sean Kian. Aquí. Acompáñalos a la salida. Sí. Para ser la consorte del Príncipe del Norte, tengo que aprender tantas cosas. Porque hay tantas reglas aquí. No creo. Pero no, a mí es el que hay. No no, a mí es el que hay. Pero no me suena a la visita. No, no. ¿Qué estás pensando? Me asustaste. ¿Qué haces aquí? Oí que estabas aprendiendo etiqueta. ¿Cómo te sientes? No creo que encaje en este estado. ¿Por qué? La señora Dong solía servir a la emperatriz. Puedes aprender mucho de ella. Es realmente difícil aprender tus modales locales. Amo mi estado. Allí vivimos una vida libre e igualitaria. ¿Estás nostálgica? Las damas que enviamos a la mansión del Príncipe del Norte han sido expulsadas. Otra caligrafía arruinada. Qué inútil. La mansión del Príncipe del Norte está más vigilada. Nuestros hombres ya no pueden colarse. Ni siquiera puedes infiltrarte en la mansión de un simple príncipe. No te enojes, Primer Ministro. He arreglado todo. Está todo bajo control. Parece que Shou Shiyuu no se esconderá más. No te enojes, Primer Ministro. ¿Quién es? ¿Ling Shi? Sun Yan, ¿todavía me recuerdas? Han pasado años. Te ves más hermosa, Sun Yan. No es de extrañar que los jóvenes ricos gastaran dinero como agua solo para verte. ¿Cómo has estado estos años? He estado haciendo misiones sucias. Naturalmente no vivo una gran vida como tú en esta casa del romance. Aquí tengo que halagar a la gente. Mi vida no es tan grandiosa. El maestro me envió aquí para asistirte en tu nueva misión. ¿Asistirme? El maestro está enojado porque fallaste la última vez. Pero te está dando una segunda oportunidad. Es ella. Ella vino aquí antes y robó el libro de cuentas que el maestro quería. Nuestra misión es encontrarla y recuperar el libro. Estoy agradecida de que el maestro no me haya descartado. Completaré esta misión. Su gracia es raro. La señora Dong solía venir muy temprano. Pero ahora es tarde en la mañana. Aún no ha llegado. Ojalá nunca volviera. Sus modales casi me aplastan. Su gracia, ¿por qué está aquí el señor Lin? Saludos, su alteza. ¿Por qué estás tú aquí? Porque no podría ser yo. Su alteza, el príncipe me envió aquí con un mensaje. Como has aprendido mucho, la señora Dong ha regresado al palacio. ¿Eso significa que ya no necesito aprender nada? Así es, su alteza. ¿Por qué? Su alteza dio la orden. Supongo que se preocupa por usted, su alteza. No puedo preguntar mucho sobre las otras cosas. Está bien, lo entiendo. ¿Entonces me retiro? Ya no necesito aprender nada.